La carencia de servicios básicos, rezago en infraestructura y restricciones para construir, ampara a los empresarios y habitantes de Holbox para no pagar impuestos al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas que se mantienen recesión económica extrema, afirmó el presidente municipal, Nirbardo Mena Villanueva. Porque recordemos que Holbox, la isla grande, está en densidad casi cero y eso impide, tienen su derecho a los propietarios de decir no te puedo pagar si no tengo infraestructura, si no tengo servicios, si no tengo oportunidad de construir. Entonces yo creo que eso causa mucho problema y que al final los jueces les dan la razón a los propietarios. Están esperanzados de la recaudación de impuestos establecidos en la ley de ingresos como el aumento en el cobro de la zona federal por la recolección de basura, cobro de saneamiento ambiental, entre otros. El funcionario municipal dijo que el municipio de Lázaro Cárdenas está en números rojos desde el inicio de la administración, aunque este año ni siquiera pudieron cumplir con las obligaciones de fin de año y 2020 no pinta mejor. Para Notivisión, Rosy Dorado.